Para que parezca armado, Axel, te preguntamos de qué se trata esta película Solo se vive una vez. Solo se vive una vez es una comedia de acción acerca de un estafador que es Peter Lanzani teniendo que lidiar con unos asesinos que lo perciben para matarlo. El argumento es muy simple, pero queríamos hacer una película muy divertida, muy entretenida y que en la Argentina es muy original porque hace mucho tiempo que nos hace una película de este tipo. Vimos a Peter Lanzani junto a Alexis Puig arriba del escenario de la Comic Con de fondo un auto volando. Hoy en día decimos, bueno, un auto volando, película argentina, pero eso como que de a poco se fue siendo casi normal. ¿Qué opinás sobre el crecimiento de la tecnología de lo que es el cine nacional? Lo que manda es la historia y todo tiene que estar al servicio de la historia, estamos contando. Por suerte ahora es mucho más fácil hacer cosas que antes no se podían, pero son herramientas. Lo importante va a ser cuando veas la película y se diviertan. La última y te dejamos tranquilo Axel, vimos a Peter recién disfrazado de un personaje de Star Wars. ¿De qué se disfrazaría Axel? ¿Tenés algún fanatismo con algún personaje en particular? Sí, pero no me disfrazo de nada, me disfrazo de nerd, pero es todos los días. Muchas gracias. Muchas gracias.